Votontos que a través de actos de fe materializados en una papeleta esperan que su vida cambie como por acto de magia gracias a la intervención de un político al que elevan, son capaces de elevar a la condición de Dios. Muchos me habéis pedido, oye Roberto, en lugar de analizar la psicología de Pedro Sánchez, ¿por qué no analiza la psicología de los votantes del Partido Socialista Obrero Español? ¿Por qué le sigue votando tanta gente a Pedro Sánchez? Bien, la verdad que es difícil hacer un vídeo al respecto, pero vamos a poder aprovechar en este vídeo un fragmento de un reportaje que ha hecho Vito Quiles yendo a Galicia a un congreso, una convención de campaña, meeting de campaña mejor dicho, del Partido Socialista Obrero Español, donde parece ser que intervino Pedro Sánchez y él hace esa pregunta, ¿por qué le votan? Así que vamos a analizar ese vídeo, que no deja de ser en todo caso un vídeo con ciertos sesgos, pero vamos a tratar de buscar el motivo, si hay algún patrón que lleva, que podemos encontrar en el colectivo de votantes del Partido Socialista Obrero Español, que nos permita entender por qué estas personas votan a Pedro Sánchez. Y te anticipo, espérate hasta el final, porque te anticipo que un patrón sí lo hay, pero te lo desveraré al final. Así que venga, así que venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos, quiero que sea un vídeo cortito, así que vamos a ver el vídeo de Vito Quiles, no sin antes hacer un inciso, ¿vale? Aquí yo no voy a descalificar a los votantes del Partido Socialista Obrero Español. Si en algún momento hablo de votontos, no hablo de votontos como aquellos que votan al Partido Socialista Obrero Español, no. Sino que hablo de votontos como aquellos que votan en base a un patrón que también lo hay en la derecha. Quiero decir que hay votontos de derecha y votontos de izquierda, ¿vale? El problema no es a quién votas, el problema es el mecanismo psicológico que te lleva a no cuestionar el motivo por el que estás votando a alguien y votarlo de una manera totalmente acrítica y, por tanto, otorgándoles una serie de poderes a las personas que se votan que tal vez habría que analizar, habría que cuestionar con un poquito más de espíritu crítico, ¿vale? Y esto es importante, por lo tanto, cuando yo hablo de votontos, no me refiero a un colectivo que vote un partido, sino a alguien, a un colectivo generalizado que ejerce su derecho al voto. No te sabría decir incluso si de manera irresponsable, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto es responsable, por ejemplo, me lo estoy cuestionando, votar a alguien porque es guapo? Al final, es alguien que va con sus decisiones a dirigir tu vida, a condicionar tu vida. ¿Es suficiente que por ser guapo le otorgues esa posibilidad? Es decir, es como decir, bueno, yo solo voy a tener como pareja personas guapas, independientemente de que después pueda coordinarme con ellas en el día a día y poder tener una relación constructiva de pareja, a que nadie lo haría, ¿verdad? Nadie se centraría solo en ese elemento. Bueno, entonces entiendo yo que si ese elemento no lo usamos para elegir, como único elemento para elegir a las personas que queremos que estén a nuestro alrededor, en nuestra vida, tampoco creo que es conveniente que lo utilicemos para elegir a quién va a, con sus decisiones, a condicionar nuestras vidas, a hacernos pagar más o menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver un poquito qué es lo que dice Vito Quiles. Bueno, él no dice, simplemente, bueno, vamos a verlo. Es auténtico, es poderoso, es fuerte, es Pedro, es Pedro Sánchez. ¿Ustedes opinan de que, por ejemplo, vaya a amnistiar a los que hayan cometido delitos de terrorismo? ¿No les parece grave esto? Pues es un tema un poco delicado en el que no quiero entrar. Si algún día se le fuera alguna mentira, la doy por buena. La amnistía es un perdón cristiano, ¿entiendes? Lo de la amnistía es un perdón cristiano, dicho por socialistas, que muchos de ellos muchas veces se tildan de agnósticos, ¿no? O ateos, ¿no? Ese no será el caso de esa persona, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Me llama la atención. Aunque, bueno, ya sabemos, ¿no? Que hay una corriente del socialismo que utiliza los patrones cristianos y católicos, lo que pasa que los depura de la connotación cristiana, pero los utiliza para regir las decisiones y sus vidas, ¿no? En base a eso se ha creado la posibilidad de generar matrimonios civiles, hasta comuniones civiles, escuché una vez, ¿no? Creo que hasta bautizos civiles, ¿no? Bueno, la amnistía, la amnistía a lo mejor, como dice este hombre, ¿no? A lo mejor es una forma de perdón cristiano llevado al Estado, ¿no? En lugar de ser la iglesia quien perdona, pues el Estado que perdona, ¿no? Es curioso. Bueno, con la diferencia de que la iglesia no tiene un Estado de derecho. Hace lo que dice. Él dijo que no habría amnistía y va a haber amnistía. Entonces, es al revés un poco, ¿no? Joder. Nos gustaría que beneficiaran aquí a Galicia como benefician a los catalanes. Lo que pasa es que aquí en Galicia no piden nada para Galicia. ¿Y no se siente discriminado, entonces? No, no nos sentimos discriminados. Nos sentimos discriminados con el PP. Yo como simpatizante que soy del PSOE, pues me parece bien, porque a mí este presidente me gusta. ¿Usted confía en él? Plenamente. Lo digo porque él dijo, por ejemplo, que no haría la amnistía a los catalanes condenados y la ha hecho. Ese tema es muy complejo. Ese tema es muy, muy complejo. Él dijo que iba a traer de vuelta a Puigdemont para juzgarle. Y ahora parece que de Puigdemont depende del gobierno. Ese tema es complejo. ¿Pero ha mentido? Bueno, no ha mentido. Las cosas dependen de cómo se digan y cómo se cojan. ¿Por qué le vota al PSOE? Porque a mí me gustan siempre las políticas que avanzan y abiertas. ¿Y qué tiene de avance, por ejemplo, privilegiar a una parte de España, Cataluña, frente al resto? Ese tema es un... ¿Y otros qué han hecho? ¿Pero qué es lo que más le gusta del presidente? Que es honrado. ¿Por qué? Porque es honrado. Pero transmite confianza. Es honrado. ¿Por qué es honrado? Hay un punto de inocencia, ¿no? Dice el otro que decía, hace lo que dice, ¿no? Y la otra mujer que decía, no, que cumple lo que dice, ¿no? Algo por el estilo. Vamos a seguir. Confianza al presidente. A mí sí. A mí sí. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque sí, porque no deberían de estar aquí. ¿Por qué? No, pero es simplemente claro. Porque para confiar en alguien, te tiene que cumplir su palabra. Sí. Bueno, no siempre se puede cumplir. En tu casa, prometes muchas cosas y muchas veces no se pueden cumplir. ¿Sabes? Hace y dice lo que hace. Eso es interesante, porque admiten que Pedro Sánchez tiene la condición, más que de Dios, de Dios humanizado, ¿no? En el sentido de que, bueno, todos decimos cosas y luego no la cumplimos, ¿no? Es decir, que admiten como que Pedro Sánchez haga lo que haga porque esas personas hacen lo mismo en su vida, ¿no? Entonces ven en Pedro Sánchez como una persona elevada, una persona que tiene las mismas características, los mismos defectos y las mismas cualidades que ellos, elevada a la condición de presidente de gobierno. Me recuerda un poquito lo que pasaba en Italia con Berlusconi, ¿vale? Al ser italiano, yo he vivido en los años 90 el ascenso de Berlusconi a la política, ¿no? Y había como ese espíritu de admiración, ¿no? Es un hombre hecho a sí mismo. Es un hombre que dice lo que piensa. Es un hombre que con sus virtudes y sus defectos se asemeja a mí. Lo veo más cercano respecto a esos políticos impostados de, digamos, de fachada, ¿no? Que solo dicen las cosas como deberían de ser. Políticamente correcta, ¿no? Berlusconi llegó con una forma, ¿no? De decir las cosas mucho más rompedora y de alguna manera se convirtió en aquella persona referente en la que se querían convertir todos los italianos. Todos los italianos aspiraban a ser un poquito un Berlusconi, ¿no? Le admiraban en ese sentido. Aquí está pasando algo parecido con Pedro Sánchez, ¿no? Muchos españoles ven en Pedro Sánchez a ellos mismos, ¿no? Con sus propios virtudes, con sus propios defectos, ¿no? Bueno, si hay una mentirilla se le perdona. ¿Por qué? Porque yo también miento, ¿no? Bueno, si cambia de opinión. ¿Por qué? Porque yo también cambio de opinión. Hay ese mimetismo, ¿no? Con respecto al presidente del gobierno que hace que ellos puedan ver ahí a quien manda como una persona que es parecida a ellos, ¿no? Y entonces les inspira confianza. Oye, mira, se puede estar como persiguiendo un sueño, ¿no? Un sueño utópico, es decir, cualquiera puede ser presidente, ¿no? Si alguien como yo está en la Moncloa y es presidente, yo también un día podría serlo. Y esto es señal de que tenemos un mundo justo donde cualquiera puede ser presidente, ¿no? Con Berlusconi pasaba diferente, ¿no? Cualquiera no era Berlusconi, pero todos aspiraban a ser. Es decir, hay un mecanismo aquí, ¿no? Que con Pedro Sánchez pasa que la gente se identifica en él. Con Berlusconi la gente aspiraba a ser como él, ¿no? Y entonces, pero de alguna manera esos dos mecanismos llevan a idolatrar a esa figura, ¿no? Ya sea por semejanza o por aspiración, ¿no? Pero un mecanismo muy parecido a nivel psicológico. Vamos a seguir a ver qué le dicen a Vitoquiles. Pero él dijo que la amnistía era inconstitucional y que no la haría y la va a hacer. Entonces es al revés. Bueno, digamos que en la vida también hay que reconstruirse y si hay que cambiar de opinión, saber por qué se cambia. Entonces ya no hace lo que dice. Bueno. ¿Qué le ha parecido Sánchez? Muy bien, como siempre, como siempre. Yo quería saber si les preocupa lo de la amnistía. ¿Qué ha pasado? Que marcha autobús. ¿Qué ha pasado? Autobús. ¿Os vais en el autobús? Vamos donde nos lo sale de los cojones. Nos sale de los cojones, guapito, cayetanito. ¿Cayetano? ¿Por qué? Cayetanito. Anda, sácate la chaqueta de las mamártires. Cayetanito. Luego está esa característica, ¿no? Al igual que eso sí que es muy propio del votante del Partido Socialista Haber Español, utilizar el etiquetado, ¿no? El facha, fachosfera, cayetano, ¿no? Entiendo que están también en los votantes de la derecha, ¿no? Esa tendencia a etiquetar al otro. Y como lo etiqueta, prácticamente lo desprecias, ¿no? Pero resulta como casi cariñoso como se lo dice esta mujer y me da la risa, ¿no? ¿Qué tal? Espérate que estoy trabajando. No, tranquila, tranquila. Bueno, moltes grasas. Una... No, aquí no. Moltes grasas. ¿Por qué no vais a Madrid a la Puerta del Sol o al... No, porque he venido a cubrir la campaña. Es que en Madrid no es la campaña. Es que aquí somos gente honrada, ¿sabes? Ya, y... Sí, Sorbec. Y hace lo que dice. Dijo que iba a traer de vuelta a Puigdemont. ¿Y dónde está Puigdemont? Aquí no está, creo yo, ¿no? Claro. Y tampoco está en un juzgado, que es donde dijo Sánchez que iba a estar. Pues hay que dar tiempo al tiempo, digo yo, ¿no? Pero usted apoya la amnistía. Sí, señor, yo le apoyo. Le apoyo todo lo que haga él. Es que ella siempre estuvo por encima de nosotros. Nosotros ya éramos los abandonados de Franco. ¿Y a usted le parece bien que los catalanes tengan privilegio por encima de usted? Es que no tiene que venir. Pues que venga. Que no tiene que ir a la casa. Pues que no vaya. Si la ley de amnistía es para toda España, ¿pero qué decís? Pues a la amnistía... La ley de amnistía es para toda España. Ah, esa es espectacular. Escucha, escucha. ¿Te comete un delito? ¿Usted será amnistiada? Perdón. A la amnistía es para toda España. La ley se hace para Puigdemont. No, es una ley. Es una ley. Para toda España. La ley el PSOE no la hace para Junts y para Puigdemont. La hace para toda España. No, no. Podemos estar aquí hablando. Pedro es mucho Pedro. Es auténtico, es poderoso, es fuerte. Es Pedro. Es Pedro Sánchez. ¿Qué opinan? Espectacular. A ver, con respecto a Vito Quiles, a ver, lo que sale aquí entiendo yo que es una forma de manipulación también. Bien, habrá elegido los fragmentos quizás más llamativos, ¿no? Habrá gente que le habrá dado algún argumento quizás un poquito más sólido, pero a Vito Quiles le interesará transmitir esto, ¿vale? Pero bueno, no deja de darnos una idea que no podemos generalizar hacia todos los votantes Partido Socialista Obrero Español, pero sí que podemos generalizar hacia todos los votontos. Votontos de izquierda, votontos de derecha, es decir, la psicología del votonto, ¿no? ¿Cuál es la psicología del votonto y cuál es el patrón que une a todas esas personas? Básicamente, que hemos visto en este vídeo, pero que une también a las personas, a votontos de derecha, que con su propio discurso hacen lo mismo con los líderes a los que quieren votar, ¿vale? Y es el dogmatismo. El patrón del votonto, el patrón mental del votonto es el dogmatismo, es decir, el considerar algo como verdad absoluta, incuestionable, ni siquiera molestarse en cuestionarla, en criticarla, en buscar formas de refutar sus ideas con el fin de ver hasta qué punto esas ideas sostienen realmente, se sostienen realmente a sí mismas, ¿no? El dogmático es aquella persona que considera que una verdad es absoluta y que no es merecedora ni es necesario cuestionarla, ¿no? Un dogmático, por ejemplo, bueno, los dogmáticos pertenecen al mundo de la religión, ¿no? Por eso son aquellas personas que entienden a la política como una religión. Por eso que no me extraña, ¿no? De esa persona que dijo, bueno, es que la amistía es una forma de perdón cristiano, ¿vale? Lo que estás transmitiendo es que tú estás entendiendo a la política como una religión, algo que no debe de ser, no debe de ser, ¿por qué? Porque la religión va de otras cuestiones, va de cuestiones que son inexplicables a las que tienes que atenerte o tienes que aceptarlas por acto de fe, ¿bien? Cuando, sin embargo, las relaciones humanas no funcionan por actos de fe, funcionan por actos de confianza. No es lo mismo la fe que la confianza. La fe significa que tú te encomiendas a algo, pase lo que pase, pese lo que te pueda pesar aquello que vaya a ocurrir. Pero te encomiendas a ello y no lo cuestionas. La confianza, sin embargo, se basa en el hecho de obtener realmente los resultados que esperas de la relación que tú tienes con esa persona, ¿vale? Es decir, de aquello que pactéis, aquello que tácita, implícita o explícitamente pactéis, al final se vea reflejado y concretado, ¿bien? Entonces, la política se basa en la confianza, no en la fe. Sin embargo, las personas que afrontan la política, entienden la política de manera dogmática, realizan un acto de fe hacia la persona a la que votan, ¿no? Y, por tanto, no se cuestionan. Por tanto, no critican. Por tanto, no intentan refutar o buscar argumentos en contra de sus hipótesis o teorías con el fin de valorar hasta qué punto se sostienen. No, directamente, pues, se encomiendan a ellas, ¿no? Y mientras haya en España personas que se encomienden con actos de fe, a través de actos de fe, en los políticos, sin analizar realmente si las políticas y las decisiones que toman les benefician o no, seguiremos teniendo a políticos de izquierda o de derecha campando a sus anchas, haciendo lo que quieran, con los votos y los actos de fe que se depositan en una horna cada cuatro años a través de una papeleta. Y este es el gran problema que tiene la política española y que tiene la sociedad española. Votontos que, a través de actos de fe materializados en una papeleta, esperan que su vida cambie como por acto de magia gracias a la intervención de un político al que elevan, son capaces de elevar a la condición de Dios. ¿Qué te parece todo esto? Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad siempre con este enfoque psicológico que, bueno, espero puedas también llevar a tu territorio del día a día, a tu terreno personal y extraer conclusiones útiles que te puedan ayudar a vivir mejor cada día. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.